El mejor lugar de la casa no sería nada sin sus cocineros. Sin los que siguen la receta. Sin los que ensucian todo. Sin los que cocinan para muchos. O para pocos. Sin los románticos. Hay distintos tipos de cocineros. Pero una sola cocina que los complementa. Nueva línea de cocinas Cuarzo Plus de Indurama. Diseño con tecnología más eficiente.